Bueno, bueno, mi querida gente linda, hermosa, y aquí seguimos, seguimos, y ahora sí, llegó la hora, muchachos. Así es, llegó la hora de comer las ricas tortitas. Vamos, Pepo. Así es. Va, Nicole. Vamos, Alejandro. Así es. Vamos, Darwin. Llegó la hora de ponerle el diente. Vamos, Marito. Así es, la hora de ponerle el diente a la rica. Vamos, Alexander. Ay, también se me olvidó decirles algo, que también del elote se hacen ríguas. Ríguas también. Queso achiclado. Queso achiclado. ¿Y qué le ponen a la ríguas? ¿Ah? ¿Qué le ponen? El elote. El elote. El elote molido. No, pues lo mismo es. ¿Con qué se hacen? Con hojas de huerta. Ajá, ¿con tamales? No, se hacen con las manos. Con las manos. Pues se hacen con las manos, pa. No, pero sí, con las manos. Sí, con las manos, ¿verdad? Y ahí está, qué rico. Puro pollo, ¿viste? Mira, es así. Y uno le va a salir dos. Y uno le va a pasar más. Y ahora sí, muchachos. Bueno, pues. No, 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 no. Ahorita no empiecen a comer, no empiecen a comer. Vamos a hacer la oración, acuérdense. La oración. Bueno, pues. Bueno, pues. Para rendirse los alimentos. Así es. Pero no me la sé. Así es usted solo ahí entre su pensamiento. Vamos, muchachos, ya. Mira. Medio. Amen. ¿Ya están poniéndole 10 de ustedes? bueno pues vamos a ver, no vaya a ser como marito una vez orando y comiendo quiero ver marito con esos dientones pobrecitas sobre esa tortita marito miro pepo tu darwin, va pues quiero ver como come usted miro me agarra ese chicharrón dame darwin nicole don alexander miren don alexander don alejandro mordida pues aquí estamos están riquísimas así es, no les antojan ahí así es, allí se les debe antojar a los suplicadores como se miran miren se miran deliciosas no pues allí haciéndole la cordial invitación a los suscriptores que vengan para acá y vengan a comer rotitas de loces con nosotros cabal o que vengan a comer calabaza que ya va a ser el tiempo de las calabazas ya hay ya hay más que todo así es ayer ayer después que vinimos de grabar delectamos de una rica comidita de calabaza ajá estaba rica allí que mi mami le había preparado peor que ayer los cayó el agua sí ayer los cayó el agua ahí va que andábamos lejos grabando muchachos donde los picaron donde les picó la avispa a mí me picó una abeja cabal pero ya me pasó la en el labio le picó sí ajá sí pues allí a don alejandro le picó una avispa lo quería besar lo quería besar pa oigan alexander miren don pepo miren queridos amigos suscriptores allí en el video les mostré una gallinita y ahí va la otra miren pónganle un pedacito a la periquita hurra dejo el pedacito lo voy a poner a la perica ahí está coma niña coma no pues si queridos amigos suscriptores podemos están ricas pepo no que le puede decir a a juan gonzález y adela gonzález no que le hacemos la invitación que vengan a comer muchas ricas tortitas mira don no son las padoleñas don pepo empieza una y la deja y dice con la otra a todas les ha metido el dientón a todas les ha metido el dientón cabal mira que las van a quitar marito y usted ya se acabó una ya están buenas para marito es que lástima que el camarógrafo solo la miranda le toca solo la mirandita le toca va a darwin si no pues hay tan queridos amigos suscriptores delectando riquísimas tortitas de lote y mi mami sigue echando aquí estamos en la echada de las tortitas de lote así es sigue echando esta caliente está caliente quería agarrar el pedacito está caliente se está caliente se va a darwin es que así es que este no quedó mmm mmm ya lo comieron un pedacito que bueno están mmm una tortita regaló una tortita el señor que rico miren queridos amigos suscriptores qué delicia estamos en la delicia y comemos los deliciosas que bonito fuera de vez en cuando comemos los deliciosas papi miren que yo le dije que no estaban buenas o que están deliciosas mami corre los pollos que echan los pollos el amigo ronald y veo que como que iban a haber ríguas también va a lo mejor creo que sí vaya ríguas para don alonso vamos a hacer unas dos para don alonso aquí a don alonso le encantan las ríguas no puede comer tortitas por eso es que le van a hacer unas dos ríguitas para que las delecten el solito a las ríguitas porque o sea él no puede comer esto porque están muy duras a veces por eso va y le cuesta hay clientes pero no es tanto la molera y me echan una a mí también me gustan arriba mami vaya mami hola mi amor agua yo le agua una sequía dan una sequía a mí igual a mí a mí saben a mí sabe que don ronald que lo que me da sequía qué andar caminando en el sol yo pensé que algo de comer iba a decir que le daba sequía a mí sabe que me gusta comer bastante pero me da sequía es el pescado seco ah sí eso da sequía también también va a chupar mucho yo quería agua ¿quiere más agua? yo también sí porque la verdad a mí me encanta el pescado seco porque el pescado seco con arrocito y chimol que bueno y tortillitas recién hechas que rico ya no me hable ya no hablemos mejor de eso porque me está dando más hambre ganas de agarrar estas al rato vamos a comerlo un quijito plato de pescadito boreado cabal un ratito nos comemos un kuzuco a vender we no te dar cuenta que comió zorrillo ya pero me hace daño ¿a qué? el zorrillo ¿por qué? le da alergia le da alergia pero ya comió zorrillo ya tenía una tos para bronquio y miren hasta la periquita está comiendo miren ahí viene don Alonso ya casi ahí viene la mascota ahí viene ya la mascota ya viene por ahí don Alonso don Alonso mi papi bueno ahí viene ya don Alonso y yo ella es mi papá tanque barriles no tanque no barril este es el mero tanque 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 barranco ah barranco anda dormido tanque ahí está Maxi tanque bueno pues muchachos yo creo que con este video los vamos a ir despidiendo y los veremos hasta la próxima chau